Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de Mesa de Análisis Política y Actualidad Los saluda Alberto Franco Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del vicerector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil El arquitecto Florencio Comte Junto al arquitecto Comte vamos a analizar la historia del proceso arquitectónico y el desarrollo en esa área de la ciudad de Guayaquil Asimismo conocer sobre las técnicas de construcción de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad Y sobre los saberes teóricos prácticos y actitudinales en la formación profesional del arquitecto en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido arquitecto Muchas gracias Alberto, gracias por la invitación Espero que se sienta bien y cómodo Sí, por supuesto Teníamos proyectado dentro de la entrevista, dado que usted es un conocedor de la estructura arquitectónica de la ciudad No solo por su calidad de profesional en el área, sino porque es un estudioso en la materia Eso lo llevó a que el municipio lo distingue en algún momento por tal situación ¿Cuál es la misión que desempeña la arquitectura dentro de los procesos de transformación urbana? ¿Van acotejados de la mano con el desarrollo social, el desarrollo sociológico? Sí, definitivamente Hay que entender, primero que la arquitectura se la entiende dentro de un contexto urbano Y que la ciudad finalmente es un conjunto de arquitecturas que se han hecho a lo largo del tiempo Ahora, la arquitectura como tal, el edificio, el objeto arquitectónico Difícilmente se lo puede analizar por sí mismo Para poderlo entender es necesario entender qué es lo que pasaba a su alrededor Qué es lo que estaban sucediendo en los cambios sociales, culturales, económicos, políticos, tecnológicos Y cómo la arquitectura da una respuesta a esos cambios La arquitectura finalmente pone o visualiza formalmente y constructivamente Lo que una sociedad es en determinado momento ¿Podemos entonces analizar esas estructuras arquitectónicas como el proceso social de una ciudad? Definitivamente Definitivamente, incluso en el caso de Huequil Podemos identificar un edificio y ese edificio nos va a contar una historia de lo que estaba sucediendo En ese momento en el país Con toda esta vorágine de cambios que se podían dar o que no se estaban dando Parte de esa historia guayaquileña se habría perdido con los incendios En la arquitectura de table, en la arquitectura de madera ¿Qué nos queda de esa arquitectura, Florencio? En realidad lo que nos queda es lo poco que sobrevivió después del incendio En madera prácticamente nada Y aquellas edificaciones que fueron reconstruidas después del último gran incendio O de los dos últimos grandes incendios Porque habría que hablar de dos El de 1896, el gran incendio Y el incendio grande o el incendio del Carmen del año 1902 Que lo que no destruyó el uno terminó de destruir el otro Entre esos, el emblemático barrio de las Peñas Construido fundamentalmente o mayoritariamente en madera Se destruye en 1896 Es decir, históricamente las Peñas ya no es colonial Porque fue reconstruido a partir de 1897 En cemento En madera igual Lo que hace es reproducir las casas que había Es decir, no es que es una réplica pero reproduce la estructura O sea, podemos hablar que reproduce una arquitectura colonial sin ser colonial Porque es una reconstrucción post incendio Dentro de lo rico de la arquitectura colonial Que la podemos apreciar en casas en la sierra, en una serie de sitios Acá en Guayaquil se desarrolla un neocolonialismo Una copia del colonialismo a partir de lo que se hace en el Cerro del Carmen ¿En otras partes de la ciudad se trata de recrear eso? Sí, hay un momento de la historia de la arquitectura latinoamericana Que se habla de una arquitectura neocolonial Estamos hablando alrededor de 1930, 1940 De alguna manera es un reflejo del surgimiento de los nacionalismos latinoamericanos Tratar de encontrar o buscar unas raíces propias en su cultura y en su arquitectura Y hacer una adaptación de esos procesos Poco se dio en el caso de Guayaquil Mucho más, con más fuerza se dio en la sierra Porque en la sierra había persistido la arquitectura colonial Y había que empezar a rellenar todos esos espacios del tejido urbano faltante En los centros históricos de Quito o Cuenca Con estas arquitecturas nuevas Y ahí surge la arquitectura neocolonial En el caso de Guayaquil el proceso fue distinto Porque si hay una arquitectura neocolonial Pero una arquitectura reinterpretada ¿A qué me refiero? En 1940 hay un grupo de arquitectos Tres arquitectos fundamentalmente Que empiezan a hacer una arquitectura Que tenía influencia de la arquitectura californiana A su vez la arquitectura californiana Se llamaba el estilo californiano A su vez la arquitectura californiana Era una reinterpretación de la arquitectura mediterránea Entonces estamos hablando que nosotros reinterpretamos Lo que ya se había reinterpretado O sea tuvimos un filtro intermedio a través de la arquitectura californiana Mientras en la sierra en Quito Hubo un grupo de arquitectos Que hicieron una arquitectura neocolonial Reinterpretando aquellos elementos aún todavía existentes Y en pie de la arquitectura colonial De la arquitectura propia De la sierra Entonces fueron dos procesos distintos Fue un periodo corto en el caso de Guayaquil Porque paralelamente había irrumpido De manera muy fuerte la arquitectura moderna Dentro de esto Dentro del desarrollo de la arquitectura en Guayaquil Podríamos decir entonces Que al destruirse la arquitectura en madera Propia nuestra E irrumpir el siglo XX Y Guayaquil que recibe mucha migración Esa migración que llega a Guayaquil ¿De qué manera influencia en la concepción arquitectónica de la ciudad? Y cómo demuestra lo que estábamos hablando hace un momento El desarrollo sociológico de la ciudad Con esa llegada de extranjeros Por supuesto hay un cambio fundamental Estamos hablando que A partir del incendio de 1902 Ahí empieza una preocupación grande De cómo impedir que la ciudad se vuelva a destruir Por los incendios Y evidentemente el cambio iba Por el cambio en los materiales de construcción Y la madera altamente inflamable Entonces esos cambios Se empiezan a evidenciar Con la incorporación de dos tipos De procesos El uno los procesos normativos Técnicos reglamentarios Las ordenanzas de la época Empiezan a restringir la construcción en madera Y a permitir que surja una construcción ignífuga Fundamentalmente en cemento y ladrillo Y la llegada de estos técnicos extranjeros Principalmente italianos Traen la tecnología como para poderlas hacer O otros técnicos O un venezolano muy importante Que se incorpora el sistema de hormigón armado Porque había que tener Cómo hacer esa nueva tecnología Importar los materiales Y empezar este nuevo proceso de construcción Porque además La gente empezó a ver A la arquitectura de cemento Vinculada a la modernidad Eso es desde el punto de vista sociológico Mientras se pensaba Que la arquitectura de madera Ya había quedado rezagada en el tiempo Siempre, Guayaquil, pujante y cambiante En el siguiente bloque Vamos a analizar precisamente Los edificios que nacieron a partir de eso Es momento de hacer la primera pausa En mesa de análisis política de actualidad Regresamos en breve ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía Estamos hoy junto al arquitecto Florencio Comte Vicerector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Florencio, en el bloque anterior Nos habíamos quedado hasta cuando irrumpe el siglo XX en Guayaquil Y se comienza con los nuevos sistemas de construcción Entra el cemento, entra la piedra Porque vemos algunos edificios Como por ejemplo el del telégrafo Que he podido verlo en su proceso de semidestrucción En un momento dado Yo escribí en el telégrafo muchos años Pude ver que tiene una especie de rieles de ferrocarril Unas piedras muy grandes ¿Qué es ese tipo de construcción? Bueno, uno de los problemas que había con la incorporación Del hormigón armado como sistema constructivo Era primero el uso de la tecnología Era una tecnología nueva Luego la disponibilidad de los materiales de construcción Y luego que hubiera la mano de obra calificada para poderla ejecutar Para que te hagan una idea de cómo Guayaquil fue pionera en el uso del hormigón armado El primer edificio en hormigón armado que se hace en el mundo Con ese sistema constructivo es del año 1899 en Francia Y el primer edificio de hormigón armado que se hace totalmente hormigón armado en Guayaquil Es de 1903, cuatro años después Cuando en Buenos Aires el primer edificio de hormigón armado es de 1906 Tres años después O sea que este sistema constructivo primero llega aquí Antes que Buenos Aires Cuando en 1903 en Buenos Aires es una ciudad de un millón de habitantes Y Guayaquil apenas tenía menos de 80 mil habitantes Entonces uno dice por qué Y es precisamente por lo que yo explicaba Esa necesidad de irnos empatando con esta idea de modernidad Y de evitar que la ciudad se siguiera destruyendo ¿Cuál fue, perdóname que te interrumpa ¿Cuál fue el primer edificio que se construyó en ese sistema en Guayaquil? A ver, el primero que usa una losa de hormigón armado Pero sin estructuras soportantes de hormigón armado Fue la restauración que se hace de la antigua cárcel municipal en el año 1902 La que queda en Julián Coronel La de Julián Coronel Y al año siguiente ya se construye el primer edificio totalmente en hormigón armado Con estructura, columnas y losa de hormigón armado Que es la iglesia de San José Si uno visita la iglesia de San José La de Eloy Alfaro La de Eloy Alfaro Uno ve que tiene losa plana No bóveda como solían usar Porque el sistema de hormigón armado que usaron No permitía hacer curvas, solo rectas La que queda al lado del colegio 13 de Abril Donde nació la universidad católica Exactamente Es el primer edificio en hormigón armado del Ecuador Y uno de los primeros en América Latina Qué interesante Esto de aquí, que yo no lo conocía Honestamente no sabía lo de la iglesia de San José Volviendo al edificio de la cárcel municipal El de la calle Julián Coronel ¿En qué época se lo termina totalmente? Porque ahora ya, luego ya tenía la estructura completa en hormigón armado Claro, ese edificio fue construido en un sistema híbrido En 1886 se lo levanta con paredes soportantes de ladrillo Tiene unas paredes de casi un metro de espesor de ladrillo sólido Y con piso entre piso de madera Pero se incendia en 1896 Entonces queda abandonado Y luego, a partir de 1902, se decide su reconstrucción Y ahí es cuando se hace la loza de piso y de cubierta en hormigón armado O sea, se cambia la madera que se había destruido en el incendio por el hormigón Y fue un ingeniero venezolano que había aprendido el sistema de construcción Fue un francés, François Henrique, que lo inventa En París, que había estudiado ya Que llega aquí al Ecuador huyendo de Venezuela Por problemas de tipo político E incorpora el sistema de hormigón Pero era un problema Porque cuando se empieza a construir en hormigón armado Primero, no se producía cemento en Ecuador Había que traer cemento No había acero Se empezaron a utilizar rieles de ferrocarril Porque no había producción de acero Y no había albañiles Los primeros albañiles se los importa de Venezuela Porque había que tener mano de obra calificada Este proceso de desarrollo Hacia la nueva ciudad A partir de 1902, como has explicado ¿En qué momento comienza a hacerse ya posible? Por lo que acabas de indicar Diferentes dificultades Inexistencia de cemento, etc. ¿En qué momento y cómo se va construyendo Este nuevo sistema de construcción en la ciudad? Yo creo que empieza a haber una confluencia De una serie de factores El sistema de hormigón armado No solamente requería lo que yo indicaba Materiales disponibles de mano de obra Sino implicaba un cambio en el proceso constructivo Con incorporaciones de tecnología más avanzada Para hacerlo O sea, crear empresas constructoras Las primeras empresas constructoras del país Se fundan en Guayaquil Precisamente para poder llevar adelante Estos procesos que además eran de origen italiano En segundo lugar Cambios en las normativas Es decir, las normativas urbanas Las ordenanzas tenían que permitir Y en tercer lugar La aceptación social Evidentemente Hubo aceptación porque impedía el fuego Pero también hubo un gran sector de la sociedad Que rechazaba el hormigón armado ¿Por qué? Porque pensaba que eran más calientes Más calurosos Que obligaba a que los pisos eran más bajos Y había gente que no permitía Que sus edificaciones fueran de nuevo armado Fue un proceso hasta de ir adaptando Todas las condiciones sociales Políticas, tecnológicos, legales Para que este nuevo sistema Fuera totalmente aceptado En ese proceso Es donde juega un importante papel La arquitectura ¿Cómo se va desarrollando Esa arquitectura Que puede incluso generar cuestiones moldeables Que son diferentes a las de la madera? Incluso generan nuevas maneras de habitar Y de entender los espacios Estamos hablando que dentro de la casa Yo en mi tesis doctoral Le puse a ese capítulo el nombre Del hogar doméstico al hábitat moderno Porque se pasa de una concepción De donde Como se decía en los textos de la época Que la mujer era la dueña del hogar Y que todos los espacios Estaban condicionados para eso Pero también estamos hablando socialmente De una época que ya la mujer Empieza a incorporarse al mundo laboral Entonces la casa se empieza a adaptar A estos cambios de la propia estructura familiar Incluso empiezan a generarse Nuevos espacios de desarrollo Dentro de la ciudad El tema de las oficinas De las oficinas particulares Que no existía antes de eso O sea ya la gente sale del entorno este Del hogar Para irse hacia afuera Y dentro de la estructura urbana de la ciudad El centro histórico se modifica De ser un centro histórico residencial A ser un centro histórico laboral y administrativo Hablando precisamente del centro histórico de Guayaquil Notamos como una especie de columna vertebral De este tipo de construcciones en la calle Boyacá ¿Esto deviene por qué? ¿Por qué se estructura en la calle Boyacá? Si uno ve dentro de la estructura urbana de Guayaquil La calle Boyacá tiene un ancho mayor que las otras calles Claro Si uno ve desde el malecón Para eso hay que entender los cambios Que se generaron en el siglo XVII Cuando se traslada la ciudad De la ciudad vieja a la ciudad nueva El límite de la ciudad oeste Era precisamente antes de la calle Boyacá Entonces cuando la ciudad crece Esa calle queda más ancha Y por eso al generarse como una avenida más ancha Mucha de la gente con dinero prefería construir ahí Porque tenía más espacio Era una calle Creo que una especie de paseo para la ciudad Una calle nueva Era una calle nueva La ciudad se desarrolla de malecón hacia Boyacá Los límites que se generaron con la ciudad nueva Tenía como centro el parque seminario Y estamos hablando que originalmente Dos manzanas hacia el oeste Y dos hacia el este Y avanzaba dos manzanas hacia el norte Aunque luego se extiende dos más Hasta el límite de la avenida 9 de Octubre Que era la calle de San Francisco Qué interesante todo esto Lamentablemente el tiempo nos obliga a hacer una nueva pausa En mesa de análisis política de actualidad Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales Nuestra página en Facebook es UCSG TV Y en Twitter digite UCSG-TV Volvemos No puedo pasar Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad Seguimos junto al arquitecto Florencio Comte Vice-rector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Florencio Dentro de todo este proceso de creación de nueva educación Porque es una nueva educación el pasar de una forma y vivir a la otra Un proceso de adaptación completo ¿Cómo vamos avanzando en el desarrollo de la arquitectura en la ciudad de Guayaquil? ¿Se generan escuelas arquitectónicas en Guayaquil a partir de todo lo que viene pasando? ¿Se logra crear un pensamiento arquitectónico propio de la ciudad? Sí, no es una pregunta fácil de responder Yo la subdividiría en dos partes En uno en la creación de una escuela académica de la arquitectura Que tiene una tradición larga en la ciudad Y en otro en la creación de esa escuela de arquitectura no académica Pero que se refleje en los edificios Que un poco creo que por ahí va la pregunta En el primer caso, Guayaquil también es pionera en el sentido de crear una escuela académica de arquitectura Ya, explícame La primera escuela de arquitectura ligada a una universidad del Ecuador Se funda en Guayaquil en 1930 Cuando la primera escuela de arquitectura ligada a una universidad La siguiente, en Quito No se la hace sino 12 años después Cuando ya aquí se estaban entregando títulos de arquitectos Todavía en Quito no se fundaba una escuela de arquitectura Había solo lo de ingeniería en Quito seguramente Sí, y había unas escuelas Había una formación de arquitectos ligada a las escuelas de bellas artes Que no tenían un título de arquitecto Pero que recibían una formación algo técnica y fundamentalmente artística Pero una escuela de arquitectura con una estructura curricular clara Es de Guayaquil La primera es en Guayaquil, en 1930 Que la funda el arquitecto Francesco Macaferri Ahí te hago una brevísima interrupción antes de pasar a la segunda parte ¿Hasta qué punto el arquitecto es una especie de artista del diseño? Esto es una discusión contemporánea con respecto Justamente ayer leí algo sobre eso Porque todavía hay esta discusión Tradicionalmente la arquitectura está dentro de las bellas artes Está dentro de estas seis artes tradicionales de la antigüedad Antes que se incorporara el cine como séptima Pero evidentemente la formación de arquitectos tuvo mucho tiempo Pasó de un oficio a vincularse a las escuelas de arte Hasta ya desembarazarse de ellas y crear una disciplina propia En la cual se incorporan otros elementos Eso no responde sino hasta el siglo XX Donde hay incluso una mayor vinculación con la técnica Con las ingenierías Hay un componente estético claro de la arquitectura Fundamental Pero creo que ese componente estético creativo Está presente en todas las disciplinas Por más que Creo que en toda disciplina En componente de creatividad ¿Existiría una especie de divorcio En un momento dado entre la arquitectura y la ingeniería? ¿O tienen que estar perfectamente hermanadas para que puedan funcionar? Son campos claramente definidos Fundamentalmente el límite estaría dado en la habitabilidad La ingeniería orientada hacia la infraestructura no habitable Y la arquitectura orientada hacia la infraestructura habitable Todo esto de lo que hemos hablado y de lo que hemos conversado Y la partecita que nos falta todavía respecto al desarrollo Y al proceso de la belleza de la arquitectura de la ciudad ¿De qué manera se viene aplicando en la carrera En el estudio de la carrera de arquitectura En la Universidad de Santiago de Guayaquil? Católica de Santiago de Guayaquil Yo creo que es fundamental La Universidad Católica ha sido pionera En rescatar los valores de la arquitectura de Guayaquil En analizarla profundamente y a ponerla en su contexto No solamente ecuatoriano sino latinoamericano De alguna forma la arquitectura de Guayaquil Siempre quedó un poco rezagada Dentro de los análisis académicos en Latinoamérica Por el peso de la arquitectura colonial de la sierra Principalmente de Quito, patrimonio de la humanidad Pero el análisis de la arquitectura de Guayaquil Pone en evidencia que hay un gran valor De una arquitectura moderna muy temprana Que surge a la par de otros países del continente Y con un enorme valor estético, formal y funcional ¿Por qué en Guayaquil no hay esa uniformidad Que se ve en otras ciudades? En las que tú tienes zonas completas De edificios tipo antiguo, de antes de 1900 Luego ves tú cómo va pasando Y llegas a la arquitectura moderna Habitable de los sectores externos de una ciudad ¿Por qué en Guayaquil no pasa eso? Por el propio proceso de destrucción de la ciudad De lo que hablamos, de los incendios De estos cambios en la estructura Se quemaba un edificio Y evidentemente se hacía uno nuevo Ya en función de lo que había Es una ciudad diversa, dispersa, compleja No uniforme Porque un poco el propio desarrollo histórico De la ciudad ha sido así ¿Dentro de eso, de qué manera se ha visto afectado El pensamiento arquitectónico de la ciudad La identidad arquitectónica de la ciudad ¿El municipio no ha entendido esa parte? ¿No hay alguien que se preocupe De hacer valer esa parte? No, lamentablemente no Yo creo que todavía no ha quedado claro El valor que tiene nuestra arquitectura En campo del pensamiento Yo diría que recién en los últimos años Hay un proceso de reflexión Sobre la arquitectura del pasado Y la arquitectura del presente Había arquitectos de muchísimo valor De mucha importancia Con obras muy relevantes Pero fueron muy pocos los que reflexionaron Sobre lo que estaban haciendo Destacaría uno, que fue Rafael Rivas Nevares Como uno de los pocos que en la década de los 40 Escribió sobre arquitectura Y de ahí un vacío grande Hasta ya prácticamente en los 80 Donde no se escribía sobre arquitectura Recién se empieza a escribir Y se empiezan a consolidar esos procesos Y a consolidar un pensamiento propio Existen algunas verdades urbanas Que decorren y yo como simple citadino Las repito ¿Qué hay de verdad de la presencia De arquitectos franceses En dos construcciones O tres construcciones típicas en Guayaquil? El mercado del sur El edificio del telégrafo Y alguna otra Creo que el municipio de Guayaquil O la gobernación Sí, no, en realidad En ninguno de los tres participó Algún francés El mercado sur Fue hecho y traído por piezas Desde Bélgica Ya Por la compañía que se llamaba La compañía Berharin y Jagger Y fue ensamblado aquí en Guayaquil Por un ingeniero venezolano El ingeniero Francisco Manrique Y por un ingeniero de origen holandés Carlos Baniszot Que había venido a trabajar en el ferrocarril El edificio del telégrafo Que es posterior En el 1925 Fue diseñado por un arquitecto chileno De origen italiano Hugo Falloni Y construido por una compañía Constructora italiana Que se radica en Guayaquil La Sociedad General de Construcciones Y el caso del edificio Del Palacio Municipal El diseño arquitectónico Es el arquitecto italiano Francesco Maccaferri Y fue construido por la compañía italiana De construcciones Que es otra compañía italiana Que se funda en Italia Y que llega aquí en Guayaquil Con técnicos italianos Entonces no hubo presencia De arquitectos franceses En ninguna obra de la ciudad No, no en ninguna Hubo de otras nacionalidades Hubo, ha habido arquitectos húngaros Checos, italianos, chilenos Pero franceses no Vuelvo hacia atrás Españoles, evidentemente Entonces ¿La influencia de estos extranjeros Marca algún paso Algún cambio Algún destino diferente Dentro del desarrollo arquitectónico De la ciudad? Por supuesto Hay un cambio significativo Porque son arquitectos Que llegan ya Con una fuerte formación académica Con una fuerte formación técnica Hay que recordar Que la mayoría de los italianos Se habían fundado Se habían formado En escuelas politécnicas Donde recibían principios Artísticos y técnicos Ya hay un cambio En el proceso de construcción Pero hay un cambio también En la incorporación De elementos ornamentales Y de un lenguaje arquitectónico Mucho más sólido A través de estos edificios Grandes o importantes Como Palacio Municipal De la Gobernación Hecha La Gobernación Diseño de un Alemán A propósito Ya O el Hospital Luis Bernaza También proyecto de Macaferre Esta disrupción De la arquitectura A partir del año 40-45 En donde viene Una especie de De cambio Pero Que mantiene Ciertos rasgos añorantes De lo anterior ¿Tuvo algún efecto En Guayaquil? ¿Tú lo ves en alguna parte? Definitivamente Hay un cambio Que se da en Guayaquil Pero ligado A la crisis económica Ya A partir de 1930 Se incorpora Rápidamente Y con mucha fuerza A la arquitectura moderna Es una arquitectura Despojada de ornamentos Mucho más sencilla Más limpia Pero por una razón Era más barato Hacer arquitectura moderna Que hacer arquitectura clásica Porque los ornamentos Eran muy caros Así que la arquitectura moderna Se incorpora No como un proceso De reflexión Sobre la arquitectura Sino por el simple hecho De que era más barato Hacerla Y empieza todavía A coexistir Una arquitectura clásica Los arquitectos Pasaban de ser modernos A clásicos El mismo año O sea No tenían problemas En hacer cualquier tipo De arquitectura Pero lo interesante Es que ambas Lo hacían bien Y en la actualidad ¿Cómo calificarías La arquitectura De la ciudad de Guayaquil? ¿Está cambiante? ¿Está paralizada? Yo diría Que hay trabajos Muy importantes Hechos por arquitectos Que están en procesos De búsquedas De un proceso De una expresión propia Y destacaría Algunas obras Significativas Y principalmente Algunos arquitectos Que estén haciendo Sobre este trabajo Pero todavía No pudiera Yo aventurarme A decir Que hay una escuela La arquitectura Con una visión clara De lo que significa Crear Ser un referente Para el resto del mundo O el resto del país Incluso ¿Tú crees que dentro De los procesos educativos Que manejamos En la Universidad Católica La carrera de arquitectura De nuestra universidad Está encaminándose Hacia crear Un estilo arquitectónico Que pueda ser identificable O pueda ser parte De la identidad De la ciudad? No Y no creo que debería serlo Yo creo que deba Más bien encaminada A darle la fortaleza Y la formación A cada uno De los arquitectos Para que puedan ir Desarrollando Un lenguaje propio En función De las demandas Del país De las demandas De la sociedad Y de una visión Actual y contemporánea De la arquitectura Muy buena visión Porque eso implica Que la gente Tiene que desarrollarse Individualmente Así es Muchas gracias No Alberto Muchísimas gracias Muy gentil Ha sido una conversación Muy muy agradable Creo que a todo el público Le interesa saber Cómo ha ido creciendo La ciudad Y por qué Te agradecemos Profundamente Por haber estado Con nosotros Y ustedes amigos Por acompañarnos Como lo hacen Semana a semana Por mi parte Nos vemos En una próxima emisión De este subprograma Mesa de análisis Política de actualidad Los dejo No sin antes Entregarles un mensaje Por la paz Busquen la paz En cualquiera De sus actividades Del día De las horas De la noche Y a través de la paz Lleguen a la felicidad Hasta otro momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!